Hola a todos bienvenidos a la canal yo soy Kevin Patiño y me voy a cantar en una canción que se llama amigos con derechos ojalá le gusta perdón por mi voz perdón por la escritura yo tengo las letras conmigo vamos a hacerlo contigo tú solo antes puedes tener pasión para que te olvides que el amor es mentira me sabe de quien me vino mi nación como será un hecho contigo me escondirá sin compromiso no invente mi oposición podríamos preparar que te pasa los dos en una cinta relación amigos con derechos para quien para su casa una cinta relación amigos con derechos para quien para su casa y cuando nos amos falta y tengamos cámaras es adulto tomate le salimos un ratito y beses para quien con su rumbo y cuando le salimos un ratito y beses para quien con su rumbo contigo tú puedes cumplirles la pasión no es cámaras es que antes de la siencia y no me esperas que te dedico que no ya no se me quedan son tantos cosas bonito quieren ser contigo todos los dos en una cinta relación de los dos en una cinta relación vengamos a probarlo lo que te pasa le pedimos el ritmo Nos vemos sin revelación, amigos con derechos. ¿Para quién? Para su casa. Nos vemos sin revelación, amigos con derechos. ¿Para quién? Para su casa. ¿Para quién? Para su casa. Nos vemos un ratito. Gracias para quien coge su rumbo. Gracias por escucharme y te veo en mi otro canal. ¡Chao!